Arizona A ver esos chipirones, ¿vienen o no vienen? ¿Qué coño hacen? Joder, ¡paren eso, coño! Joder, ¡paren eso, coño! ¡Igual al volumen del deseo! ¡Chachachá! ¡Chachachá! ¡Ahí viene Luisa! ¡Con su caminar! ¡Mueve las roderas y no para de bailar! ¡Y con su risa! ¡Te puede conquistar! ¡Solo ruéverón conmigo! ¡Te puede conquistar! ¡Paren eso, coño! ¡No! 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 Como el Luciano y como una gran festa Pues al traído que le quita y no baila Que los que quedan paguen el fregán Y si te vas nunca apagues la radio Que los que quedan y que mañana te parecen Contigo genial El patio está muy feo Ea, la nena está muy buena Y a la taberna lo vinieron a buscar Pachate Juan que por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No le dio tiempo ni a montar su caballo No sé cómo voy a escapar No sé cómo voy a escapar No sé cómo voy a escapar ¿Qué mala hostia gasta? No sé cómo voy a escapar